Pero atención a esta otra noticia que habla que Begoña Gómez, el hermano de Sánchez y Coldo, dice los casos bajo tutela de la directora de la Guardia Civil nombrada por Marlaska. Atención que nos han vuelto a meter a esta directora de la Guardia Civil para intentar tener toda la información de las investigaciones que está llevando sobre todo la UCO. Mercedes González ha sido compañera concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ella en el Partido Socialista, y ¿por qué la han elegido? ¿Por qué la ha elegido Pedro Sánchez de nuevo directora de la Guardia Civil? Porque está buscando a personas de máxima confianza. Mercedes González coincidió cuando Pedro Sánchez fue concejal también del Ayuntamiento de Madrid. Ella era asesora, tiene una excelente amistad y es una persona de máxima confianza. Y lo que busca, yo creo, Pedro Sánchez, en mi opinión, es tener una persona de máxima confianza controlando aquello que él considera que puede ser una amenaza en sus investigaciones. Entonces, yo creo que este tipo de nombramientos van muy relacionados con el intentar cubrir todos aquellos huecos donde él piensa que puede tener problemas. Por ejemplo, investigaciones de los temas de su mujer, de su hermano, porque hay que recordar que Pérez de los Cobos, por ejemplo, fue cesado de manera fulminante porque obedeció al juez. Entonces, en esta situación, yo creo que Mercedes González es una pieza importante. Se decía que iba a ser secretaria de Estado y al final ha decidido el señor Pedro Sánchez que le viene mucho mejor como directora general de la Guardia Civil. Y yo creo que intentará hacer su trabajo porque se está cubriendo de lealtades, no de gente especialista porque Mercedes González es periodista. Yo no voy a decir que no tenga conocimientos de ciertas cuestiones, pero evidentemente no es una especialista en temas de organización y mucho menos de la Guardia Civil, tampoco de investigaciones, pero yo creo que sí que va a intentar hacer el trabajo de parapeto, de muelle, de muro de contención de todas las investigaciones y tiene un carácter. O sea, es una persona con un carácter importante, era conocida en el ayuntamiento porque, en fin, que tiene arrojo. Y yo creo que por eso Pedro Sánchez la ha elegido para este puesto. Sí, bueno, claro. Aquí lo que se comenta es que efectivamente ella puede tratar de ejercer todo el poder que pueda y que le dejen, porque si no tienes un Pérez de los Cobos que se ponga enfrente, pues igual resulta que sí lo puede hacer en lo que se refiere a los trabajos de investigación, de los equipos de investigación de la Guardia Civil, sobre asuntos que a él directamente le puedan afectar. Hay una cuestión, además, que ni desde el punto de vista estético, ni por supuesto el ético, está nada bien. Que es que esta señora estuvo tres meses en la Guardia Civil y dejó el cargo, ¿por qué? Pues porque pensaba que si no se presentaba a las elecciones se quedaba sin trabajo. Dice, oiga, usted se fue por esa razón, se presentó a las elecciones y ahora vuelve con toda cara dura y vuelve a ocupar el cargo de directora general de la Guardia Civil. Es tener muy poco respeto por las instituciones. Ya no por el hecho de que pongas a alguien que generalmente, pues en fin, podía tener alguna información y alguna vinculación más, en este caso con un cuerpo tan relevante, sino por el hecho de que efectivamente es que te has ido por una cuestión personal y electoral y ahora vuelves con toda la cara que dirían algunos para ocupar el mismo puesto, en realidad no te importa demasiado el puesto ni la institución a la que tienes que servir.